Es la clave del combate, un combate que se va a desarrollar lento y se convierta. Hay muchas emociones en mi cuerpo ahora mismo. Está encantando el inicio de Reven en este primer. Ya ha llegado el momento. Tienen la posición arriba, las manos no las bajan. Realmente mejor ahora mismo, ¿no? Seguramente a priori, mi antes de estar aquí. Esquina Roja, Vendedor a los Puntos, por unanimidad arbitral. Del 1 al 10, ¿qué tan nervioso estás? Cero. Cero. Una polla. Esta mañana sí que me he puesto un poco nervioso, pero ahora estoy tranquilo. Lo que estoy es pensativo, ¿sabes? Y estoy dentro de mi cabeza. Si no ganas, no pasa nada. Te queremos igual. Muchas gracias, guapos. Os quiero mucho. Voy a ganar. No lo dudéis. Confío en que le voy a partir la puta cabeza. Un abrazo, bro. Voy a tomar temperatura. Tía, ¿qué pasa, bro? ¿Cómo estamos? ¿Qué dices? ¿Estás descansado? Sí, tío. Dormí ocho horitas. Hoy pásatelo bien y disfruta, ¿eh? Voy con esa mentalidad, la verdad. De vivir una experiencia única, inolvidable y ser feliz. ¿Qué pasa, Rubén? ¿Cómo estamos? Ah, si te danos suerte, puntos suspensivos. Te danos suerte. Ah, lo voy a matar. Estamos ahora. No he estado viendo vídeos de caos. No sé de caos. Sí, para motivarte. De counters. ¿Le viene? Antonio Pino, ¿no? Sí. El número uno, Antonio. Brother. Poh. Putas PCR de mierda. A ver si sacan ya las anales, joder. Llevo cuatro meses comiendo brócoli, cuatro meses sudando como un cabrón. Ya llega el momento de hacérselo pagar al hijoputa del millón. Hostia, me ha rimado de todo. Espérate, no quiero que rimes, tío. ¡Oi, oi, oi! Eso es como el más cuadrado. A ver, yo lo que no quiero es que me pase lo que me va a pasar en Spartak, ¿sabes? De que en mitad del de esto se me gire el casco. Ya, 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 ya. Pero, claro, tampoco quiero que mi casco cubra la mitad que el suyo, ¿sabes? Que el suyo sea así de gordo y el mío sea así. Pasa toda la televisión. Voy. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Antonio Pino. Antonio. Pino. Coge el hondo con la boca abierta y lo sacas por la boca. Abre. Te toma la presión. ¿Cuánto es el número más de presión? Lo correcto, perfecto, sería el 12-8. Está perfecto. ¿Nervios? Tres, cero. A ver si no suspendes, es el millón, tío. No me juegas el combate, bro. ¿Tú bien? Yo estoy sano. Bueno, pues toca prepararse, tío. Bueno, en verdad, tampoco hace falta quedarme ya sin camiseta, ¿no? ¿Qué hora es ahora? Y 41. Calentamos un poquito, te pongo bata y nos metemos en el escaleo. Vamos a calentar un poquito. Izquierda esquiva. Nudos. Va, va. Quiero que primero suelen las flautas y después de que suelen las flautas, pa' vos. Sí, sí, sí. Espira un poquito. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos Reven! ¡Es la tuya! ¡Vamos! Estoy muy nervioso. ¿Qué me está pasando, Ander? ¡Estoy muy nervioso! ¡Nivel importante! ¡Oh! ¡Baja la primera de Reven! ¡Que le engancha ya al Millor! ¡Que sufre un poquito Ander! La primera calzada, el Millor. Recordemos que… Pero, amigo, en el respeto llega un momento que se pierde. Pero que Reven le ha perdido completamente el millo a esto. Tercer, cuarto, quito asalto. ¿Cómo está gustando el copal de Reven? ¡Veo, veo, veo! Mucha gracia en esos golpes. Conociendo lo que te iba a decir. Además, al rival, ¿no? ¡Cuidado, eh! El Millor ahora se viene un poquito arriba también. ¡Ha metido la mano Ander, eh! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Victorioso! Ahora viene el Millor que viene. Reven con estos jams, fantásticos, llegando al rostro. Luego la que viene a decir la que se construye… ¡Vamos a ganar luchando a la izquierda! ¡No te hueles si haces eso! ¡Tiene mil dudas! A él lo que le interesa es ir al cuerpo a cuerpo a cañar golpes contra mí. ¿Cómo lo has visto? ¿Bien? Lo controlas bien. No dejes que me pegue. Aquí va, déjalo vacío para moverlo. Cuando toca a la izquierda, entonces lo demás. Tenemos que seguir trabajando con esa izquierda. El N-Sato lo ha ganado. ¡Vamos muy bien! ¡Vamos a seguir igual! Mi sentididad, ¿eh? Bueno, que la puede decir, ¿no? Que Reven y el Millor te dan igual. Que le ha posado claro, ¿no? Sí, sinceramente, sí. Pero… Actualmente, no puede más bajar las manos. Las dos tienen la cuarta… ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Te ha vacilado el Millor! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Yo creo que no llega. Yo creo que no llega. ¡Qué bien! Ahí, la buena respuesta esperando a la contra. Es que, Albert, es lo que tú dices. ¡Ojo al cuarto salto! Se le ha movido de un guantazo. Se le ha movido de un guantazo. ¡Me está arrinconando! Está controlando todo, pero cuando él te pega, es porque tú te equivocas. Calientas demasiado la acción. No calientes la acción. Abajo y arriba. Ahora empezará el momento para seguirlo con ese directo de izquierda, porque ya empieza a estar cansado físicamente. Bueno, pues cuando yo te diga, lo sigue colegio. Pero no te precipites, no te calientes. Te la llevas tú, no te está pegando él. Un servidor de Twitch a principio. ¡Oh, qué derecha por dentro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Habamos ganado! ¡Tenemos tres asaltos! ¡Muy bien! No vamos a cometer riesgos innecesarios. Ahora quiero que cuando suene, vayas un poquito a por él. Caliéntale la cosa ahora. Ahora salimos un poquito más fuertes, tomando la iniciativa, llevando las riendas. Eso no va a durar diez, veinte segunditos. Simplemente es para ganarle aquí, en lo psicológico. Cuarto. Vamos a ver, porque el cardio sí que... Según mis cuentas, ganar los dos asaltos... ¡Oh! ¡Oh! Diez segundos solo, y vamos a ver un quinto asalto increíble. Pero ahora, pero ahora, pero ahora, ahora, con el cambio, por golpes casi de pelear. ¡Casi de pelear! Sal y dale, ya no te queda nada más que hacer. Ese tío está muerto. Le has dado tú la vida y tira golpes. Aunque sea flojo. Tengo comentario, es un juego psicológico. ¿Vale? Camina tú para el frente, que marcha. El que ceda él. El que ceda él. ¿Vale? Tú estás muerto, pero él está en la tumba. Vale. Tienes la responsabilidad, si me equivoco también. Pero... ¡Se va a acabar aquí! ¡Últimos golpes! ¡Buenas derechas para acabar! ¡Buenas derechas para acabar! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Guau! 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 ¿Estás contento, eh? ¿Estás contento o qué? No lo sé, si claro sí. ¡Vencedor a los puntos! Por unanimidad arbitral... Esquina Roja Bravo! ¡Guau! 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 Estoy como en una nube, la verdad. No sé ni qué decir, tío. Muchos shock, mucha adrenalina, muchos golpes, mucho cansancio, ¿sabes? Es como... Hay muchas emociones en mi cuerpo ahora mismo, ¿sabes? Estoy feliz, la verdad. Estoy un poco enfadado porque me hubiese gustado hacerlo mejor aún. Creo que puedo hacerlo mucho mejor, pero estaba un poco nervioso. Lo he descado a pocos golpes. Había algunos que eran muy obiosos, tenía que esquivar o cubrirme. Y creo que voy a haber hecho bastante mejor, pero bueno. Pues estoy contento de que he ganado, ¿sabes? Es algo muy bueno. En primer lugar. En primer lugar. En primer lugar. Lo he descado a todos los argentinos. En primer lugar.